El presidente de la Federación Nacional de Comerciantes Detallistas de Provisiones, Fausto Figuereo, aseguró que los precios de la canasta básica familiar se mantienen estables desde hace tres meses. Nuestra compañera Brenda Félix con los detalles. A diferencia de otros países del mundo, la República Dominicana mantiene precios estables en la canasta familiar y es autosuficiente la producción de rubros agrícolas, aseguró el presidente de FENACODET, Fausto Figuereo. Pero sí tenemos una canasta familiar con precios estables y gracias a Dios que nosotros somos un país de producción agrícola y que no nos falta nada de los rubros agrícolas, gracias a Dios. Un poquito más caro, es verdad, pero no nos falta. En ocasión del 46 aniversario de la fundación de la entidad, autoridades llaman la atención del gobierno para que adopte medidas en procura de mejorar las condiciones de vida de los comerciantes detallistas del país. Los empleados de los colmados, la mayoría son de libre, entonces tienen una misión rápida en la calle con sus motores, entonces la DGC no lo está afectando demasiado, una situación difícil. Ahora con la nueva licencia para motoristas, el colmado tiene que sacar una licencia por cada motorista, por cada motor que tiene, entonces es un cuello botellado lo que se ha formado. Así mismo, aseguró que la delincuencia ha obligado al sector a disminuir la cantidad de horas de trabajo en horas de la noche. Los colmados que normalmente hacemos un horario de 7 a 11 de la noche, pues estamos cerrando a las 10 de la noche y luce contraproducente en un mundo globalizado y avanzado como el que vivimos hoy, que la mayoría de los colmados en los barrios periféricos del Gran Santo Domingo, Santiago, otras ciudades del interior y los campos, hay que ponerle barrote a todos porque la delincuencia no está acabando. En la actividad que se efectuó en el Salón de Actos de la Asociación de Comerciantes Mayoristas, Fausto Figuereo, presidente de la entidad, destacó los aportes realizados por la institución para el desarrollo del comercio al detalle en la República Dominicana. Brenda Félix, Central de Noticias.